Para esa gente que dijeron que no haría nada, estoy haciendo un imperio que va a la cima Eso les duele y les cala, que no tienen el porte que portamos los dioses del Olimpo Para esa gente que dijeron que no haría nada, estoy haciendo un imperio que va a la cima Eso les duele y les cala, que no tienen el porte que portamos los dioses del Olimpo Me salgo del infierno pa' tomar mi lugar, llegamos más fuerte que nunca no nos pararán Firme desde Guadalajara, Olimpo es mi clan, muchos envidiosos que tiran pero se van Quiero todo el oro, la cartera llena, a mí nadie me frena, loco así que espera Si se siente un poco bravo yo soy más fiera, si se siente un poco bravo yo soy más fiera Quiere que me pase de verga lo voy a hacer, conocido por la calle con mi apodo, ese es ser bien prendido Así siempre me la he vivido, en busca del sueño que desde niño he tenido Nadie me puede parar, no se quieran comparar, cuando agarro el micro no tengo piedad Soy un demonio lleno de pura maldad Soy un demonio lleno de pura maldad Para esa gente que dijeron que no haría nada, estoy haciendo un imperio que va a la cima Eso les duele y les cala, que no tienen el porte que portamos los dioses del Olimpo Para esa gente que dijeron que no haría nada, estoy haciendo un imperio que va a la cima Eso les duele y les cala, que no tienen el porte que portamos los dioses del Olimpo Como dijo mi carnal el cester venimos del infierno, expresando todo lo que siento en el cuaderno Estoy quedando cuerdo y ya no recuerdo como todo esto empezó Mis, 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 mis demonios se soltaron, las cadenas ya atrozaron y la neta mi hermano de mi cuerpo se apoderaron Mira lo que causaron y no pensaron que convertirían una máquina con flow blindado para toda mi gente Ya regresé junto al cester, andamos al cien con un flow que ni yo imaginé Simplemente así lo solté Llegamos con un flow que nadie para, radicamos por Guadalajara Siempre voy para adelante, estilo maleante, no cuelgo los guantes, lo hacemos bien elegante Junto al cester este junte, no creo que lo aguanten Ten cuidado cuando cruces al terreno, junto a estos dos locos te ponemos freno Vara alta andamos poniendo junto al Olimpo No me detengo, loco, a mí no me cuestiones Que me quieren matar, pero solo es asentón Nosotros no somos clones, con estilo original este loco compone Para esa gente que dijeron que no haría nada Estoy haciendo un imperio que va a la cima Eso les duele y les cala Que no tienen el porte que portamos los dioses del Olimpo Para esa gente que dijeron que no haría nada Estoy haciendo un imperio que va a la cima Eso les duele y les cala Que no tienen el porte que portamos los dioses del Olimpo Ya, ando en tu bar, la privadoce, ya nos conocen Ya saben quienes somos, César Ponce, Olimpo Music